¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Blesur! ¡Vamos con un nuevo combate contra suscriptor! Y ya os comenté en el combate anterior que qué hago con este equipo de la élite Pokémon jugando contra otros equipos, ya sean para de la élite o ya sean más o me apetecía jugar estos últimos combatitos quizá con este equipo. A lo mejor en la semana que viene veis otra vez el equipo de Mimikyu, Golisopod. Tranquilos que esos cuatro equipos no se han ido, están ahí conmigo. Mimikyu, o sea, Mimikyu, Golisopod, Mukalola y Pesandalola, Gengar y Woodwall y el del Triclum, ¿vale? No os asustéis. Solamente estoy jugando más con el de la élite porque me apetecen los Pokémon que hay en la élite. Chicos, este combate tiene algo peculiar. El combate fue un reto de Camilo. Me dijo, a que no te atreves a jugar un combate contra mí con los equipos de la élite. Así que en este combate perfectamente podía estar en la élite, pero no es porque es fuera de las jornadas de la élite. Es un combate extra en el cual Camilo eligió su equipo de la élite con sus tres tipos que le maneja y yo elegí el mío, el de la élite Pokémon, ¿vale? Sí que es verdad que jugué una jornada con un segundo equipo de la élite, perdón, que estaba con el equipo de Gengar y Kroba también estaba por ahí, pero no me gustó mucho porque no tengo nada contra los Bulky Water, ¿vale? Como por ejemplo puede ser Milotic, como por ejemplo puede ser Tabufini, un Blastos bien montado. Me costaba mucho tumbarlos. Sin embargo, con este equipo, ya habéis visto el Zeta que le tengo preparado en Nihilevo para hacer mucho daño a sus Bulky Water. Lo dejarlo arranco de un Terremoto de Kroko, un Sombra Bill, etcétera, ¿vale? O incluso a Mungus. Tengo dos... ya tengo dos formas de hacerles daño. Camilo, los tipos que maneja son, como estáis viendo, el Hielo, el Dragón y el Eléctrico, si no, calculo mal, ¿vale? Por lo tanto tenéis ahí a Baluch y Reyes que juntos hacen unas buenas murallas, tanto por la parte especial como por la parte física. Ese Aurorus podría ser Chaleco, podría ser Scarf, podría ser Zeta, Haxorus podría ser Bandafocus, aunque yo creo que el Zeta lo va a llevar en Kyurem Black. Kyurem Black, si os dais cuenta, me hace un Cristo a todo el equipo, salvo quizá aguantar un poquito con Persian, quizá, ¿vale? Es verdad que Nihilevo también le presiona mucho, pero tengo un problema con Kyurem, un problemita, ¿vale? Luego lo demás, más o menos, creo que puedo apañármelas, pero necesito hacer mucho daño a ese Kyurem. Kyurem creo que es el Pokémon que más me asusta, porque recordad que su habilidad ignora el disfraz de Mimikiu. Entonces, no me sirve ese disfraz de Mimikiu para salir, aguantar y rematarle, ¿vale? Chicos, sin más, espero que influyente de este combatito contra el equipo de Camilo en el reto que él me hizo, que me retó a hacer un combate fuera de la jornada de la élite con otros equipos de la élite. ¡Vamos allá, chicos! Atentos. Camilo con su equipo de élite me va a sacar... Bueno, yo he sacado a Persian de turno 1, ¿vale? Es el Pokémon que, viendo los Pokémon que tenía el rival, podía sacarlo. Bueno, chicos, cómo me gusta. Últimamente, bueno, últimamente, siempre me ha gustado... Bueno, mejor dicho, en estos últimos meses atrás le he cogido mucho más cariño a una Persian, ¿vale? De Alola. Al igual que a Meowth, me gusta mucho ese Pokémon, no sé por qué. Mete a Aurorus, mete la nevada. Persian, tóxico. Yo he hecho tóxico porque pienso que este Aurorus es chaleco. Entonces digo, me va a costar mucho tumbarlo por la parte especial, incluso también por la física, porque aguanta bien. Le cuelo el tóxico, él a mí me cuela las rocas, no me hace mucha gracia, pero bueno. La recibo con gusto, el granizo me golpea y Persian me puede servir bastante en este combate, ¿vale? Así que voy a intentar salvarlo. Lo que voy a hacer ahora es su última palabra, no el Zeta, obvio. Le meto última palabra solamente, le bajo el ataque, el ataque especial. Y puedo meter al Pokémon que me dé la gana para aguantar los golpes de ese Aurorus. Seguramente vendrá un liofilización, así que aquí el Pokémon que meto es Nihilego. Que Nihilego, luego analizando bien, es el Pokémon que más daño le va a hacer. Porque el Joya de Luz le hace daño a muchos Pokémon, chicos, a muchos. Le doy obligación a menos uno, a Nihilego que aguanta bien por la parte especial. Lo aguanta menos mal, que no me congela, menos mal. Y el Veneno le avanza un poquito más. Ahora se la tiene que jugar, a quedarse o no. Meto rocas, se queda y je. Va a hacer tierra viva, va a hacer tirayama, va a hacer un Cristo de daño. Y efectivamente hace tierra viva, chicos. Le colo las rocas, que también le hace mucho daño a su equipo. Eran importantes colar las rocas, porque hay mucho Pokémon hielo, ¿vale? Y si Hasolus tenga la banda Focus, se la voy a romper. Era importante meter también rocas. Lo he metido a rocas y ahora sí que está más o menos a rango del Joya de Luz, chicos. Así que Joya de Luz, le golpeo a Aurorus. Lo tumbo. Ah, tío, me dajo que avance, porque si es chaleco me atrevo hasta que me aguante todo el pedazo de bicho este. Y me bosteo en el ataque especial. Tumbo al primer Pokémon. Nihilego cumple siempre. Bueno, este me está gustando mucho, es una máquina. Entra Avaluk. No sé por qué metió a Avaluk antes de Rayais, por ejemplo. Pero aquí se la va a jugar mucho. Mete Avaluk y yo le meto otro Joya de Luz, porque justamente Avaluk por la parte física, o sea, especial, perdón, no aguanta nada. Y me está dejando que me bosteo con Nihilego. Tiene que frenarme ya. Así que Nihilego, no sé por qué metió a Avaluk antes que, por ejemplo, a Rayais. No lo sé, chicos. Entra Anfaros. Anfaros tampoco es mala opción para aguantarme, porque no es la megas. Sé que no se pueden megas. Y Anfaros podría aguantarme una más dos, ya no lo sé. Pero antes estaría más uno. Y aquí cambio de ataque. Le meto con todo lo que puedo. Sacrifico a Nihilego. Él yo creo que tenía que haber metido a Anfaros antes que a Avaluk y a Avaluk guardárselo. Ese creo que fue un error de mi rival. No sé por qué metió a Avaluk, ¿vale? No sé si es que se equivocó o pensó que yo iba a cambiarlo. No tengo ni idea. Anfaros tocado, Nihilego se ha llevado dos Pokémon y medio. Y ahora el Pokémon que voy a meter es Crocodile. Crocodile autoestima Scarf. Puedo hacer mucho, mucho daño. No hay ningún Pokémon que vuele o esquive. Porque él recibe el Terremoto con Anfaros. Prefiere sacrificarlo. No sabe. Creo yo que soy Scarf. Creo. Porque sabe que de por sí Crocodile le supera en velocidad. No sabe aún si soy Scarf o no. Pero al ver esto dirá. Cuidado. No te he intimidado. Te he hecho autoestima. Saca Rayais. ¿Vale? Entre Rayais. Pisa las rocas. Estoy a más uno con Crocodile, chicos. A saco. Terremotazo. Vamos a hacer todo el daño posible a esta muralla. Porque es también otra muralla. Terremoto a más uno. Rayais aguanta. Obviamente. Aquí va a aguantar. Y mete granizo. Hombre. Yo creo que un rayo hielo aguantaba. Uno sí. ¿Vale? Crocodile. Uno sí. Porque Rayais aguanta mucho. Pero tampoco pega demasiado. ¿De acuerdo? Me golpea el granizo. ¿De acuerdo? No pasa nada. El Gélido hace que se cure la vida. Pero claro. Me puede dejar ahora bostearme. Porque ahora mete protección. Perfecto. Quiere curarse un poco más la vida. Lo que pasa es que no le va a aumentar la defensa. Entonces. Aunque se cure la vida el granizo. Tiene que pasar muchos, muchos turnos para que Crocodile se vea realmente afectado por culpa del granizo. Gélido se cura la vida. Y ahora del terremoto me voy a subir a más dos. El retira. No quiere. Que me bostee. Y entra Haxorus. ¿Vale? Haxorus va a pisar las rocas. De entrada. Si era banda focus. Rota. Y estoy a más uno con terremoto. Si no me lo cargo de uno. Va a morir de dos. Lo tiene muy complicado frenar a este pedazo de Crocodile, chicos. Que va cogiendo ya carrera. Ya ha metido la quinta. Se queda a un golpe. Pero el granizo. Que él justamente lo ha metido antes. Además que no entró en turno limpio. Del siguiente turno. Le pegaba yo. Cae. Lo único bueno es que no me bosteo. Porque lo ha rematado el granizo. No yo. Ahora en Tarra Yais. Pisa las rocas. Se queda a un punto de vida. Este sí que puedo rematarlo yo con Crocodile. Él hace protección. Está intentando luchar a contracorriente. Pero no creo que. No se esperaba que Crocodile fuese a hacer un destrozo. Porque Crocodile ha hecho un destrozo en el combate. Él. Que conste que me retó él. ¿Vale? No es que yo tenía preparado ya Crocodile para. No. De hecho. Sabéis que Crocodile forma parte de mi equipo de la elite. Desde el principio. Terremoto, chicos. Cae o reyais. Debitado. Y el último Pokémon que le queda. Justamente. Era el Pokémon que más miedo le tenía. Pero claro. Estando ya bosteado. Pero este Crocodile no me da ningún miedo. De hecho va a entrar y va a pisar las rocas. Así que ya se me lo deja más a rango. Y por si acaso tenía la madad que no. Que tenía el Z. Fijo. Entra Kyurem. Chicos. Pisa las rocas. Y del terremoto voy a tumbar a este pedazo de monstruo. Que es un monstruo, chicos. De machacar carne. Es muy bueno Kyurem Black. Pero Crocodile. Terremoto, chicos. Ese bosteo, repito. Es un Pokémon que le ha cogido un cariño a Crocodile brutal. Me encanta. Es un Pokémon que me encanta, Croco, chicos. Y con Chico la victoria fue un combate muy fugaz. Muy rápido. Que a mí me lo dijo. La que he liado. Es verdad que quizá salvando a Baluch el terremoto de Croco no te hubiese matado. De hecho, Baluch es un gran defensor. Quizás sí te mata a un Pokémon. Pero a Baluch tendría que haberlos salvado. Eso para mí fue el error de Camilo. ¿Cuál fue el error? Porque cuando ya coge el carrerilla no se puede parar. El error creo yo que fue no salvar a Baluch. Tiene que haber metido a Anfaros antes. Entonces cuando le meto el golpe ya me remata con el chispazo. Anfaros seguiría vivo y con menos vida. Porque no estaría más dos. Si no estaría más uno. Ese Nihilo cual golpearle. No tiene que haber sacado a Baluch. Luego ya cuando yo meto a Croco para rematar a Anfaros. Sacas a Baluch. Entonces no me puedo bostear. Ya el terremoto te quita menos vida. Te puedes llegar a curar. Ahora ya me da miedo el dejarlo porque me puedes meter en la luz. Me toca cambiar de Pokémon. Ya ves he cambiado el combate. Ese fue el error de Camilo. No es tan fácil tumbar a este equipo de Camilo. Pero creo que no sé por qué metió a Baluch. Luego que él lo ponga en los comentarios. A lo mejor pensó en su mente. Dijo. Va a cambiar. Va a cambiar. No va a dejar a Nihilego ahí. Porque le puedo reventar con algo. Pero yo sé que a Baluch por la parte especial no aguanta nada. Porque lo conozco. Lo he usado. Sé que por la especial sí. Por la física. Por la especial no. Y eso creo chicos que metió la ventaja en el combate. Y en el cual Crocodile y Nihilego hicieron tantísimo daño. Sin más. Un combate fugaz. Otra vez con el equipo este de la élite. Por supuesto que también he perdido un combate con ellos. Pero no tengo el combate. Porque fue un combate muy malo. Me refiero. ¿Por qué fue muy malo el combate? Porque yo pensaba. Es que fue curioso. Esto tengo que contarlo. ¿Vale? Tengo que contarlo muy rápido. Jugué contra una chica en Twitch. En el que me dijo. Es mi primer combate. Ten muchísima piedad conmigo. Y yo dije. Uf. Vale. Si es su primer combate. Voy a sacarle un equipo que no esté tan preparado para U. ¿Qué es este? Este equipo no está preparado para tanto combate. De hecho he jugado en una sección. En que no solamente se permite uno U. ¿Vale? Como por ejemplo que a mí lo tiene Cure en Black. Dije. Vale. Le saco este equipo que es un poco muy for fun. Un poco no. Muy for fun. Que está hecho para la ley. Y ya está. Y de repente me saca la chica los seis Pokémon más Souls de todos. Lando, Megama, Wailta, Pufín. Yo que sé. Un montón. Y dije. Bueno. A lo mejor lo que ha hecho ha sido elegir los Pokémon que más se utilizan para aprender el meta. Y luego ya pues cambiará su equipo. No. Jugaba muy bien. Entonces dije. Y casi ganó. Casi ganó. Pero dije. Me ha estimado. Digo. Yo pensaba que era. Que era. Un combate que no habéis jugado nunca. Me lo creí. Porque dijo. No. No he jugado nunca. Ten piedad. Entonces claro. Le saqué este equipo. Dije yo. Obviamente. Tenía que haber sacado un equipo más preparado. O otro equipo. O un equipo más normal. ¿No? Multi. Un multi. No. Un tri-type. Que le digo yo. Pero bueno chicos. Este equipo también pierde. Este equipo es for fun. No es el mejor equipo del mundo. Pero sí que verá que la élite está liándola mucho. Está liándola mucho. Chicos. Sin más. Si queréis que suba ese combate. Creo que lo tiene ella. O lo otro equipo también lo tengo guardado. Por si queréis ver lo que ocurrió. Pero vamos. Que fue un poco. No tiene sentido. ¿Sabes? No tiene sentido. Chicos. Sin más. Espero que os haya gustado. Que dejéis una manita arriba. Nos vemos en mi canal de Twitch. Para que no os perdáis estas cosas que os cuento. ¿De acuerdo? Al igual que me seguís. En mi cuenta de Twitter e Instagram. Me doyais una barbaridad. Sin más. Besazos. Y disfrutad siempre de Pokémon. Chao. Chau. 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 Chau.